Pues, fue algo inesperado, la verdad, yo no iba con ese objetivo. Pues fue, al final siempre es un poco tensa, pero es una experiencia bastante interesante. Yo la disfruto mucho. Y, pues más que nada yo me sentía nerviosa los días antes, pero a la hora de competir me sentía bastante tranquila. Y, después de haber competido, yo creo que me puse más nerviosa que lo que pasé. Pero, la verdad, me sentía muy bien y quedé muy contenta. No lo podía creer, la verdad, no, pues, no, no. Como no iba con esa mentalidad, fue totalmente una sorpresa. Y sí te embarga la emoción de que todo tu trabajo y todo tu entrenamiento ha valido la pena y que, pues, ya ha habido un buen resultado. Es algo muy, muy satisfecho para correr. Muchas gracias. Gracias. Gracias.